Ramsés Peche, especialista en temas de petróleo a nivel internacional, máster en administración de negocios, ingeniero químico, muchísimas gracias por tomarnos la llamada. Muy buenas tardes, Eduardo, ¿cómo estás? Llegando de Monterrey. Sí, sé que estás llegando de Monterrey, nos esperamos hasta que bajara el avión, Ramsés, porque tengo urgencia de preguntarte. Fíjate que el 24 de septiembre, Pemex decidió mandarle un comunicado a sus proveedores, diciéndole que les va a pagar hasta dentro de 180 días las facturas que sean autorizadas. Ya no, como dicen los contratos, 15, 20 o 30 días, como se estaba establecido anteriormente. Y esto, al parecer, nace de la falta de liquidez de Pemex. Tú, como especialista y con todo lo que conoces del manejo, yo quisiera preguntarte, ¿habría la posibilidad de que Pemex se fuera a concurso mercantil y se declarara en quiebra? Sí, porque está bajo las leyes mercantiles, bajo la nueva reforma energética. Ellos ya están bajo las leyes y, por ejemplo, si no te pagan, tú puedes seguir en la denuncia. Y como antes lo hacíamos con una paraestatal, lo hacíamos con el Estado, ahora lo hacemos con la empresa productiva, que estaría bajo las normatividades de la ley mercantil. ¿Esto podría tener un impacto para el gobierno mexicano o dejarían de lado a la empresa Pemex productiva, que no tiene nada que ver con la propiedad del petróleo y del subsuelo y todos los bienes que tendría el Estado mexicano? Sí, Pemex es el operativo, como cualquier otra empresa que está aquí en México. Y acuérdate que los bienes de la parte del señor Carburos es de la nación, se pondría en riesgo nada que tenga que ver con la inclusión mercantil. Lo único que tendría el problema son los pasivos y los activos que tengan la empresa productiva del Estado registrado, como dicha empresa. Aquí el problema que vemos, si estamos buscando a Perforadora Central, a Harley Burton y a estas grandes empresas que le dan servicio a Pemex y están cotizados en miles de millones de dólares, ¿qué impacto les va a producir o cómo les van a poder hacer para sostener ese ritmo si Pemex no le paga durante seis meses o a lo mejor un año? Sí, lo que tiene que ver es cuando se hace el contrato, cuando firmas el contrato ahora hay que ver y establecer cuáles van a ser los pasos. ¿Qué quiere decir esto? Como dicen las compañías como OMA y otros centros comerciales, te contrato y te pagas 120 días, pero si te hago pronto pago, tú me vas a hacer un descuento de entre el 5 y el 10%. Es decir, en vez de pagarte 120 días, te pagas 60, pero me darías un descuento. Es como si se podría actuar debajo de este nuevo esquema de mercado que podría tener un arma Pemex para negociar unos descuentos. O sea que Pemex a lo mejor lo que está buscando es precisamente eso, presiona al proveedor para luego bajarle. ¿Y esto no nos podría llevar a un mercado donde revienten a los proveedores, a las pequeñas y medianas empresas? Pues lo que se tienen que hacer las pequeñas y medianas empresas, como tú y yo hemos comentado durante el transcurso del año pasado y este, es que las empresas se tienen que formar consorcios o alianzas entre ellas mismas para protegerse y minimicen el riesgo. Si una sola empresa quiere ir y facturarle Pemex hoy en día, va a ser muy complicado porque no va a resistir que le paguen 180 días. En cambio, si está en un grupo, posiblemente este grupo pudiera gelarse unos con otros para hacer mitigación del pago. Bueno, pues ahí tenemos un panorama ante esta situación que se está presentando y que sin lugar a dudas va a ser mucho escozor en esta y la próxima semana. Vamos a buscar a las empresas que trabajan con Pemex, que le dan servicio, que le venden bienes, para que nos digan si tienen capacidad o no de aguantar una situación de este tipo. Muchísimas gracias Ramsés Pech Razo por tus comentarios. Gracias y que tengan un buen detalle.